Con el temporalito de aquel día que estuviste en un límite y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Hay morale a mí no me lleva porque él no me da la gana Moralito así no me lleva porque él no me da la gana You got Gabby sending a message to Sofia, say hi ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un niño chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? ¡Eso! Morale dieta mi mamá, solamente pa ofender Morale dieta mi mamá, solamente pa ofender Para que también se ofenda Morale dieta mi mamá, solamente pa ofender Para que también se ofenda Lo lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la vaina Ay morale a mí no me lleva Porque él no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque él no me da la gana ¡Hola chavos! ¡Ay que doble bolas frías! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.